Hola mis presentes Mugacuchos, yo soy Mugacodekider y les traigo un nuevo video que será el Especial de Halloween. Bueno, atrasado lamentablemente. Es que antes, en ese tiempo, no tenía la menor idea de que hacer para un Especial de Halloween y bueno, esa es la razón de que no hice un Especial de Halloween. Bueno, comencemos. Todo empezó en un salón de clases. Tres chicas estaban sentadas juntas como siempre. Las chicas eran Gaby, Mogeco y Lourdes. Era un día tranquilo. Estábamos en hora libre y estábamos favelando con el celular como siempre. No tenemos de costumbre cuando tenemos hora libre. Divertida, jugar con el celular de Mogeco y hacerle bromas. Y yo siempre preguntándome, ¿qué pinche mierda hago con estos dos? Como cada martes, cuando terminó la hora de lengua, se acercaba la Profe de Historia. ¡Chan, chan, chan! ¡Ay no! Ahí viene la Profe de Historia. ¡Oh mierda! ¿Alguna idea, genias? Di... que no sé tirarme por la ventana. Entonces... No tenemos nada. Mientras ellas seguían conversando, la Profe de Historia se iba acercando. ¡Eti! Eso es lo que yo debería decir. ¡Eres linda, enojada! ¡Mierda! 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 ¡A tirarse por la ventana! ¡Se ha dicho! ¡Chicos y Lourdes! ¡Primero! Los chicos se tiran por la ventana. Esta es la venganza por los pancitos, ¿verdad? ¡Sí! Los chicos y Lourdes terminaron muertos. Ocho chicas, Gaby y Moeco, terminaron con vida. Solo ellas. ¡Cumplimos nuestra venganza! Ok, a correr. Las chicas se fueron corriendo, mientras la Profe de Historia llegó. ¡Eti! ¡Qué raro! No hay nadie, pero hay un montón de mullidas. Un par de horas después, las chicas se encontraron en la tumba de su amiga, entre comillas, Lourdes, y dejaron esto. ¡Descansa en paz, Lourdes! ¡Descansa en paz! ¡Adiós! Y así es como estas chicas consiguen sus venganzas por sus vencidos. Ahora son las palabras de ellas. Y nunca más volvimos a ver a Lourdes. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Porque siempre me matan a mí! ¡Porque es divertido! ¡Sí! Bueno, sigamos con esta pinche historia, pinche madre. No se puede. ¿Y por qué? Genios, ya terminó. Ya van a pasar los créditos. Espera. ¿Qué? Y bueno, chicas, hasta acá llega el video. Yo soy Moby Kodekiller y les deseo a todos un feliz Halloween súper atrasado. ¡Gracias!